Muchísimas gracias por estarmos acompañando aquí en esta bonita coronación de Lupita. La verdad felicito mucho aquí al Centro Regional de Rehabilitación Integral Mazatlán, a su directora, al equipo voluntario. Gracias por hacer estos eventos tan diferentes donde incluimos a todos nuestros usuarios que se sienta esa fiesta de los que los atletos nos sentimos tan orgullosos como son las fiestas del carnaval. Y pues no podíamos dejar pasar una fecha así sin tener nuestra reina en este centro. Por ejemplo, es Lupita que nos representa a la niñez que son usuarios de este centro y a todas las personas que con alguna discapacidad o con alguna cuestión de rehabilitación vienen a este centro. Que todo el personal, gracias por el trabajo que hacen día a día, gracias y gracias por entregar su corazón y esa calidez humana que nos distingue al DIC Sinaloa. Y bueno, pues Lupita, que tengas un reinado de mucha fantasía, de muchas alegrías, que esta chiquitita, bueno, pues es un ejemplo de lo que es nuestra niñez aquí que atendemos en este centro del CRI y que queremos pues que ella siente ese amor que siente el personal al recibir a su mamá, a Lupita y a todos los niños. Ella es una representante, pero aquí es a todos parejos que queremos que sientan esas ganas.